Contento porque fue un buen partido, creo que estaba planificado así, merecíamos un partido así. Bueno, después de haber tenido un semestre más o menos, sabíamos que teníamos que revertir la situación, dar vuelta la cara y por suerte lo pudimos hacer y bueno, se logró el triunfo que queríamos. Lo que había pensado el técnico que era presionar y tratar de hacer el buen juego que se caracteriza a River y bueno, lo pudimos lograr en gran parte del primer tiempo y bueno, después en el segundo tiempo supimos manejar la diferencia. Nosotros estos partidos los tomamos siempre de la misma forma, son clásicos y sabemos que lo tenemos que jugar como lo jugamos el partido pasado, sabemos que no nos tenemos que relajar y la presión no está de ningún lado. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a trabajar para sostener lo que hicimos y creo que esa es la mejor manera para llegar al fin de semana. Trabajar en lo que nos dice Ramón, en lo planificado, creo que de esta forma es el camino donde nosotros podemos revertir la situación y conseguir cosas que es lo que queremos todos. Pero nada, nosotros sabemos que tenemos un grupo bárbaro, mucho sacrificio, muchos jugadores buenos y sabemos que si nos proponemos las cosas van a salir bien. Yo creo que hay una buena competencia, hay muy buenos jugadores en la delantera y bueno, yo trato de que la oportunidad, cuando me dan la oportunidad, tratar de aprovecharla y después, lógico que el que decide es Ramón. Ramón.